Este evento inició con la exposición de un círculo de interés de enfermería que realzó la labor de esta profesión en el cuidado al paciente. Clases prácticas y evaluaciones a los acreditados formaron parte de la primera jornada que midió habilidades y conocimientos de los enfermeros en la atención al politraumatizado, teniendo en cuenta que es esta una de las causas de mayor morbilidad en tiempos actuales. Llega a ser la quinta causa de muerte global de nuestra población, pero sí se ve como primera causa de muerte en los menores de 19 años hasta el año de vida. Es decir, es la causa fundamental de muerte de la población mucho más joven y que además la población que comienza a ser económicamente activa y es otro de los impactos que trae la mortalidad y morbilidad por trauma. No solo porque fallecen pacientes, sino porque también es una enfermedad muy invalidante. Durante la segunda jornada, prestigiosos especialistas máster en ciencias desarrollaron en conferencia temas de gran prominencia, entre ellos la atención del trauma en pacientes pediátricos y el adulto mayor, la tromboembolia venosa en la materna grave, la reanimación cardiopulmonar y la humanización en la atención a pacientes en estado crítico desde la enfermería. Reviste de importancia que el personal de enfermería maneje sobre todo el lenguaje de cómo se atiende un paciente traumatizado, desde la evidencia científica y que maneje también junto al equipo de medicina el mismo lenguaje, para poder así homogenizar quizás la manera en la que vamos a tratar al paciente traumatizado, sobre todo en los primeros momentos donde es tan complejo y es tiempo dependiente de la atención del paciente traumatizado. Durante dos días, el encuentro reunió en Gran Mamas de medio centenar de especialistas y enfermeros de varias provincias cubanas. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.